Todo lo que yo te haga, y antes ya tú me lo hiciste, y ahora ¿qué quieres conmigo si tú para mí no hiciste? Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero mi amor, se fue con los años, se acabó Porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía sola, desahuciada en el olvido Y después de luchar contra el amor me empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería Y ahora ya, y ahora ya mi mundo es sagrado Sé, yo sé, que tú sufrirás Cuando le lleves esta inmensa pasión Cuando comprendes que por cobarde renunciaste a esta mora y compasión Ay, es lo único que siento yo porque en tus noches de tristeza y soledad te mereces conmigo Pues que te quedaron sin amor, ay, se merece, se merece, se merece Con pasión Compasión No, no, no No, 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 no No, 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 no Thank you